Cuento corto para hablar a los niños del tiempo El segundo fue a protestar al tiempo Estoy harto de que me cambien el nombre Además soy el más pequeño No pinto nada en este mundo Exclamó muy triste El tiempo lo miró confundido ¿A qué te refieres Segundo? No entiendo la causa de tu enfado Y tu tristeza le dijo Mi nombre es Segundo Porque si nos juntamos sesenta segundos Nos llaman Minuto Por eso no eres menos importante Contestó el tiempo al segundo El Minuto estaba por allí Melodeando No eres el único Si nos juntamos sesenta minutos Nos llaman hora Le contó Por eso no eres menos importante Contestó el tiempo al Minuto También la hora andaba por allí Sí, a mí me pasa igual Veinticuatro horas de nosotros Nosotros formamos un día Nosotros formamos un día Dijo gesticulando Por eso no eres menos importante Contestó el tiempo al día Si vamos siete días juntos Nos llaman semana Por eso no eres menos importante Por eso no eres menos importante Contestó el tiempo al día Lo mío sí es un caos Da igual si nos juntamos cuatro o cinco semanas Nos llaman mes ¿Qué jaleo? Por eso no eres menos importante Por eso no eres menos importante Contestó el tiempo a la semana Pues nosotros Si nos juntamos doce meses Nos llaman año Les dijo el mes No sé de qué os quejáis Depende de los años con los que me junte Me llaman de una manera Lustro Década Siglo O milenio Exclamó echándose las manos a la cabeza Vas allá Por eso No son menos importantes Sino todo lo contrario Dijo el tiempo Cansado de todas sus quejas Segundo Minuto Hora Día Mes y año Miraron al tiempo Esperando que siguiera su discurso No habría años Si no existiera el mes No habría mes Si no existiera la semana No habría semana Si no existiera el día No habría día Si no existiera la hora No habría minutos Si no existiera el segundo Dijo mirando a todos Deteniéndose pausadamente En el último Yo existo Gracias a todos vosotros Al segundo Se le iluminaron los ojos Aunque era el más pequeño Por primera vez Se sintió muy importante Todos se miraron comprendiendo Daba igual como los llamaran Seguían siendo ellos mismos Y entre todos Habían dado nombre A algo muy grande El tiempo Hora ¡Suscríbete!